La verdad que Blue Trail es una prueba que crece todos los años con más participantes, con nuevos desafíos, con un respeto absoluto por la naturaleza y que en este año se une a una marca o una empresa que representa también los mejores valores de las islas. Una empresa muy arraigada en Canarias, que tiene presencia en todo el archipiélago y que con Fred Olsen seguro que Blue Trail va a seguir creciendo. Así que la verdad que estamos muy contentos porque nos vinculamos a una marca y a un patrocinador muy importante para la prueba. Apoyar la Tenerife Blue Trail es todo un orgullo. Nosotros creemos que es la carrera, la principal carrera para la isla, es la carrera de la isla. El Cabildo representa a todos los municipios, creemos que hay inscritos de todos los municipios y por lo tanto nosotros que somos una empresa también con vocación insular y regional, pues no tuvimos ninguna duda desde el primer momento que se nos planteó el poner nuestro granito de arena para que sea todo un éxito. El éxito de esta prueba y la consolidación de la Tenerife Blue Trail en nuestra isla y en el mundo se debe a varias razones, pues el esfuerzo de los deportistas, el voluntariado y como no, pues el apoyo también institucional y en este caso de los patrocinadores. El apoyo es muy importante porque evidentemente sin esa variable no estaríamos hablando de una prueba tan importante y como no, agradecer a Fred Olsen que haya apostado, como decía, para una prueba referente en Tenerife, en Canarias y en el mundo.